muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un vídeo de impresiones de la demo de resident evil 3 remake que ha salido ya esta madrugada disponible para playstation 4 para xbox one y que esta tarde a grabación de este vídeo esta tarde lo hará en steam en pc mala suerte para mí porque soy usuario de pc de steam y me tocaba jugarlo más tarde pero por fortuna mía anoche sí que la pude jugar en cuanto estuvo disponible gracias a mi amigo mi querido habibi que él tiene la playstation 4 y fue en plan dios déjame ya no puedo más con esto y es decir que la demo me la jugué dos veces me la jugó dos veces porque fue la primera fue un poco en plan en modo encocado como yo digo le fue a tiro porque yo fui a en fin pensando lo que era un camino y cuando coges cierto objeto bueno el objeto es una manguera que tienes que coger para desbloquear un camino y que ya por allí pues te aparece el señor remesio pues entonces ya se activa todo y es como que ya de alguna manera no puedes hacer el resto no porque ya tienes al señor remesio dándote vueltas por allí queriéndote matar acabar contigo entonces fue como mierda y luego ya la segunda partida sí que me la hice mucho más calmada de todas formas esta tarde esta tarde en cuanto esté disponible la demo en steam obviamente lo voy a volver a jugar y lo subiré al canal para que veáis lo que es el gameplay de la demo conmigo para ver lo que son otras impresiones desde el punto de vista jugando lo que es esa demo tan maravillosa que de verdad me ha dejado unas sensaciones increíbles maravillosas majestuosas espléndidas o sea la demo lo que es la ciudad de raccoon city lo que es la demo es la misma que nosotros ya pudimos ver hace un par de semanas hace una semana en este gameplay que ya se desbloqueó que se mostró por youtube que cierta gente lo habían jugado en un canal japonés que con capcom ya lo habían jugado o sea en la misma demo las mismas calles con esto de la tienda de donuts etcétera y por tanto habían ciertas cositas que ya de haber visto salemos pues ya conocía o me imaginaba que había que hacer una cosa u otra pero no es lo mismo para nada no es lo mismo que jugarlo por ti mismo o sea el cambio es totalmente totalmente cambia hasta el punto de que estamos buscando referencias estamos buscando referencias con el juego original y os lo juro no las encontraba es un juego totalmente nuevo esto es un remake pero esto ya es el rehecho de los de todo de cero es verdad que estamos en las calles en la segunda parte de las calles en la que están cerca de lo que es el trasvía en este caso el metro que ha sido sustituido el trasvía por el metro de hecho empezamos a ir lo que es donde estamos con mija y carlos que llega allí en ese momento en donde empiezan la demo y claro nos pide de que tenemos que salvar a cierta toda la gente que podamos se meter en ahí que tenemos que abrir camino etcétera y ahí es donde se nos va a poner es decir las calles las primeras no las podemos ver en la demo que eso ya lo veremos en el juego final y no aguanto las ganas las dos semanas que quedan para que salga y poder ver esas calles de inicio pero digo que todo eso las calles como tal como están ahora mismo son totalmente irreconocibles con respecto al juego original no es una cosa como el del 3 en igual 2 remake que bueno las calles inicial aunque no sea lo mismo en cuanto llegas a la comisaría aunque la comisaría está bastante cambiada con respecto al juego original si es cierto que tienen muchas similitudes tienen muchas semejanzas con respecto al juego original es decir lo que es el hall principal lo reconoce perfectamente la puerta que hay a la izquierda que te lleva a lo de la donde están a donde está el despacho de los policías y todo eso es decir todo eso es igual todo eso es igual con sus respectivos cambios pero en cambio este resident evil 3 remake es que es totalmente distinto sean las calles a diferencia de lo que era en el juego original la calle no es que sea algo pasillesco que en el juego original pues es cierto que teníamos muchas calles pero en realidad eran pasillos unos un poco más amplios otro un poco más estrechos pero en realidad casi todo eran pasillos y poco podíamos hacer con todo lo que tenemos alrededor en el caso del remake todo lo que vemos es más que un pasillo son zonas grandes con zonas cuadradas otras es evidente que son pasillos pero que además alrededor tenemos tiendas o tenemos locales que podremos ir abriendo sino con una cadena que está atada que podamos abrir con la cizalla o bien tenemos esos candados amarillos que son los que podremos abrir más adelante porque en la demo no podíamos hacerlo con la ganzúa es decir que en todo eso tiene mucho más que explorar cada una de las zonas luego que si callejones porque yo en la primera partida me dejé la mitad o sea en la primera partida de la demo me dije en la mitad de las cosas sin ver y en la segunda que ya me lo tomé con un poco más de calma sin tanta ansia en la segunda partida pues sí que estuve ya explorando toda la zona y dije ostras esto tal y es un juego o va a ser un juego que vamos a tener que detenernos explorar todas las zonas y en busca de que si munición porque tenemos bastante pólvora al menos en la demo había bastante pólvora más bastante que en el juego que le reseñó el 2 remake obvio también porque tenemos mucho más enemigos y había mucha pólvora el tema de buscar munición otro tipo de objetos etcétera entonces todo es como de explorarlo mucho no es cuestión de hacer venga voy hacia delante al camino al tiro seco donde veo la luz o donde veo el camino ya está no no sino que todo lo que hay alrededor nuestra pues nosotros tenemos que explorarlo bien luego en cuanto a mecánicas mecánicas de juego la primera de todas las que intenté por supuesto cuando sale de debajo de la persiana esto que ya habréis visto muchos de vosotros cuando nos enfrentamos al primer zombi ahí hice lo del esquive esto del r1 y no es tan sencillo como parece no no lo es o sea yo me pensaba que iba a ser algo un poquito más sencillo y la verdad que hay que saber buscar el momento exacto de hacerlo para que realice el esquive es decir no es venga le doy ya está y sale no no hay que hacer bien el timing no vale con le doy ya está porque hay muchas veces que intenta esquivar no hace el tiempo bala y el zombi te coge o no te coge depende de cómo lo haya esquivado pero para hacer el tiempo bala hay que hacer bien el timing y eso me gusta porque no hay que sea una cosa venga voy a esquivar rápido y a tomar viento no no tienes que practicar y tiene que tener habilidad para realizar eso y arriesgarte sobre todo porque también es un riesgo el tener que esquivar es decir de ponerte cara a cara con un zombi le da al botón de esquivar y claro si te sale bien entonces cuando gil se gira de manera automática la mira aunque nosotros estamos pulsando lo del apuntado pero la mira se coloca de manera automática sobre la cabeza del zombi o del enemigo en cuestión y nosotros ya le pues lo cosemos a balas ahí no entonces si es cierto que para disparar a un enemigo una vez que consiga hacer la el movimiento de esquive es súper sencillo incluso le podamos llegar a hacer un headshot y te quedas tan tan a gusto tan pancho pero para realizar el esquive hay que practicar no es una cosa que salga así de primeras luego el tema de temas a ver es que ya quiero comentar lo de ver lo de némesis pero primero quería comentar no lo que es todo lo que ya digo lo que ya he dicho que tenía así de explorar que también tenemos en la demo un montón de mister charly que son los muñequitos estos que nos han escondido en la demo que imagino que estarán también en el juego final pero no habrán tantos en una zona tan pequeña como nos ha pasado aquí la demo que tenemos 20 yo no fui capaz de encontrar los 20 ni en la segunda partida ya iré ya iré haciéndolo cuando lo pueda jugar en pc pero poco a poco pero si es cierto que que están ahí muy escondidos y que estos son los que sustituyen a los mister raccoons de resident evil 2 y que ahora tenemos a los mister charly y sexto y que lo estaremos buscando y ya digo de verdad la sensación de de estar en una ciudad apocalíptica es mayor que nunca es muy grande la sensación de sentirnos en plan vale voy armado hasta los dientes entre comillas porque hay que tener cuidado con la munición igual porque vuela vuela la munición si es cierto que los zombies me he dado cuenta al menos en la demo que caen con mayor facilidad que en el resident evil 2 insisto no tenemos objetos de autodefensa ni tenemos otra ventaja como teníamos en los dos entonces por ahí se equilibra un poco la cosa pero si es verdad que tiene esa sensación de apocalipsis decir joder es que estoy en un sitio jodidamente peligroso y hablando de que el mayor número de enemigos está lo de cuando te agarran no y yo es que tengo un problema anoche tenía un problema muy grande jugando al juego y es que para esquivar al enemigo o para soltarte del enemigo mejor dicho me decía que pulsase en la del botón x de color azul bien mi cerebro hacía un cortocircuito porque todos sabemos que el botón x de la playstation está abajo eso lo conoce todo el mundo que ocurre que yo estoy acostumbrado a jugar al mando con el mando de xbox y el mando de xbox el botón x es de color azul también y ese se encuentra arriba yo me estaba haciendo el lío yo le daba al cuadrado y no conseguía soltarme algunas veces luego evidentemente soltaba ya le daba la equis pero era tarde ya me pegaba un bocado o algo pero mi cerebro hacia el cortocircuito digo vamos a ver el botón x con de color azul eso arriba al lado no me jodas pero eso es para mi cabeza evidentemente estaba jugando en playstation y tenía que cambiar el chip pero no podía era incapaz en ese momento pero no no es que nosotros pulsamos el botón rápido y te esquivas y ya está y lo sueltas no no sino que te va a hacer el menor daño posible decir nosotros con ese quick time lo que hacemos es darle muchas veces al botón hasta que conseguimos zafarnos que a lo mejor nos da un bocado o no y si no le damos bien pues nos da dos o hasta tres nos va haciendo más daño como ya digo y el más resistente eso es cierto y ya sí vamos a hablar de nemesio vamos a hablar del señor némesis que no tiene nada que ver con mister x o sea no tiene nada que ver con el tyrant 103 pero nada ya lo digo el tyrant 103 te mantenían una tensión constante de que te perseguía no sólo por la comisaría si luego por otra zona del juego y es una pesadilla de que te está todo el rato buscando todo el rato en el momento que aparece te está buscando que ocurre que tú mister x lo deja atrás sale corriendo y ya está si te pilla a ver si es capaz porque tú corres más que él pero el caso de némesis es que cuando aparece cuando aparece némesis es una pesadilla es una maravillosa pesadilla es raro decir porque anoche me cagué en su puñetera nación un par de veces lo digo en serio porque quería huir de él y no había manera que cogía con el tentáculo saltaba por encima tuya que es lo que ya hemos visto en la demo en el gameplay y demás va a ser una puta pesadilla némesis pero una pesadilla maravillosa pero hijo de puta que mal lo vamos a pasar con él pero no sólo eso hay muchas maneras de zafarse de él de pararlo no por ejemplo que si la lanza granada yo en una de las partidas de que jugó de la demo un par de veces conseguí en la batería que hay darle un disparo y electrocutarlo y dejarlo así como aturdido unos cuantos segundos suficiente para poder huir y darte un respiro y hay muchas maneras de detenerlo o sea no tan sólo es huir o dispararle un combate normal como hacemos en el juego original no 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 sino que todo aprovechar los elementos que tienen sobre el escenario en este caso el ejemplo lo que sería esa batería que electrifica toda la zona que está encharcada de agua pues con eso consiguen retenerlo no sólo a los zombies sino también a némesis pero yo digo que combatir contra némesis es diferente o sea es totalmente diferente es una cosa de decir cabrón es que lo ves huir que coge el tentáculo y te hace un spiderman te hace un batman y dice venga bat garra se va y desaparece y cuando menos te lo esperas tía aparece por otro lado te viene de una hostia que no te la espera una hostia de padre que dice la madre que te parió némesis la madre que te parió pero de verdad que combatir contra él va a ser una jodida maravilla y además y además tiene una habilidad que esto no estaba en el juego original ni muchísimo menos si es que coge a los zombies de la cabeza los infecta y les hace sacar una especie de tentáculo algo que puede recordar a los residentes 4 o 5 etcétera pero sin ser eso es otra cosa diferente es como como igual que william birkin va buscando a quien infectar o a quien contagiar con subir un para sus propios propósitos en este caso némesis no es que lo vaya haciendo para buscar a alguien compatible sino que directamente coja a los zombies le coge de la mano le mete con un tentáculo y estos llevan un tentáculo que a su vez te van a estar un zombi andando normal pero que te pueden lanzar el tentáculo y pegarte un latigazo o tirarte al suelo como hace némesis es decir va a ser un auténtico terror terror todo lo que tiene que ver con némesis o sea lo de némesis ya os digo yo que no tiene nada que ver con el tyrant 103 pero nada o sea es otra historia es otra película de verdad lo digo esto va a ser una auténtica pesadilla ya digo que hoy en el gameplay cuando lo puedo subir cuanto pueda en cuanto esté disponible que es a las 6 de la tarde cuando estará el cimiento que el juego lo sube nada más pues ya estará la tarde noche el subido el gameplay pero ya lo veréis qué pesadilla así que nada con muchísimas ganas muchísimas ganas de poder ver este de poder jugar ya este resident evil 3 remake quedan dos semanas y se va a hacer eterna a la espera pero mientras tanto pues nada fundiré la demo hasta que salga y no me queda otra así que nada déjame vosotros los comentarios que os parece que todo esto de lo que hay jugado que os ha parecido este némesis que os parece esta nueva raccoon city este resident evil 3 remake si queréis el juego reservarlo ya para los que tenéis pc y lo queréis más barato ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis el enlace distante gaming para poder comprarlo y reservarlo más barato así que nada espero que os haya gustado estas impresiones de resident evil 3 remake esta tarde noche tendréis el gameplay aquí de la demo y nada que como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego